Buenas tardes ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes ¿Cómo andas? Muy buenas tardes ¿Todo bien Ger? Sal a Facundo, ¿cómo andamos? ¿Qué haces Facundo? ¿Cómo andas? Bien, todo tranquilo La verdad que una maravilla lo que hacen Voy a contar un poquito, es artista, muralista, ilustrador Y además está con una serie que la rompe Muy buena Muy buena Contanos un poquito Muchas gracias chicos Sí, la serie la comenzamos el año pasado En pandemia Nos juntamos con un amigo Un compañero de la Facultad de Arte Y él es animador Es ilustrador Entonces nos fuimos a ir probando Armamos un canal de Youtube Que se llama Asura Poética Y empezamos a fumar un poco Para encima de las ilustraciones y las animaciones Hicimos una especie de remake De Rick y Morty en Argentina Que chocaban contra el obelisco Y bueno, este videito se empezó a viralizar bastante Me llamaron por ahí Por el video también De varios lugares Pudimos contactar con el actor Benisolano que hace la voz de Rick Que se lo ofreció Un acuerdo para que participe con nosotros Lo invitamos Le di una mano Volvimos a hacer un episodio de Rick y Morty en Argentina Y después dijimos Bueno, pensá que tenemos todo el mecanismo ¿Por qué no hacemos una serie Argentina nuestra, no? Una serie con impronta de acá De sin gracia de acá Así que, como somos muy fanáticos de los Timpsons De Rick and Morty De muchas series Dijimos, bueno, vamos a poner todo esto que Estuvimos mamando desde chicos Y bueno, pongámoslo en una serie Argentina Y aparte que está buenísimo Porque es literal lo que pasa Y encima a la vez mezclás rock, mezclás de todo Está muy bueno A mí me encanta Muy, muy, muy bueno Lo vimos, vimos el capítulo El capítulo, sí El primero que aparece en Feity Y después, bueno, el capítulo de Fe Que nos mandó algo especial para Mar del Plata Sí, sí Ahí, en el último capítulo Metimos una patente de M&Q Sí, la idea de la serie es que tenga Toda la masa del rock nacional también, ¿no? Los personajes, por ejemplo Los protagonistas tienen nombres de Personajes míticos del rock nacional Charlie, nuestro personaje principal Es inspirado en nombre de Charlie García Albertito, que es el castro de Charlie Es inspirado en Luis Alberto Cineta Y después la pareja de Charlie, que se llama Hilda Es inspirado en, no sé, Charlie Saraje Así que, y después cada personaje que va apareciendo La idea es que, bueno Que tenga este toque también, viste De ir metiendo personajes del rock nacional Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando con Con el cantante de Pierre Sí Que se contactó conmigo para hacer unas ilustraciones De un par de singles Así que también lo invité a participar en la serie Y bueno, y capítulo a capítulo vamos a ir invitando Distintos youtubers, distintos artistas del rock O de la escena de arte, ¿no? La idea es que la serie tenga como Como tienen los Simpsons, viste Que tiene como un conjunto de artistas que van participando Sí, que aparecen las bandas, que aparece todo Claro, tal cual, viste Que sea como una función de arte Y que hable un poco de la cultura argentina Que tenemos nosotros, que es muy linda Y me parece que está bueno mostrarla a través de una serie de dibujitos animados Aparte, los dibujitos animados los pueden mirar, viste Gente grande, los miran los chicos, los miran adolescentes No miran, la gente por ahí está formando la adolescente Está entrando en la UTEX O sea, que se va a placer a todas las edades Claro, eso está bueno Lo que sí debe ser demasiado dinámico, ¿no? Capítulo tras capítulo La verdad que es un... Por decirlo, es un farzo cada capítulo Porque... Sí, sí No, 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 sabés lo que es O sea, descubrir la gente La gente que ve un dibujito animado, viste Vos pones Netflix y decís Ah, mirá, esto es una robada O sea, que va a tener un toque Por ahí el episodio dura 10 minutos, viste Y creés que lo hacen en, no sé, en una semana Y cada capítulo de nosotros nos lleva entre 3... El último capítulo nos llevó 3 meses y medio, por ejemplo Porque tenés que congeniar, combinar las voces de cada personaje Bueno, primero tenés que hacer el guión, ¿no? Pensar la historia Vivir la historia Después tenés que designar qué personajes van a aparecer Entonces, contactarte con esas personas Hacer el laburo de producción que ustedes lo conocen Contactar con la persona Que a la persona le guste el guión, que le interese participar, bueno Después tú tenés que hacer todos los minutos de cada uno de los personajes Los escenarios Y después, bueno, animar toda esa cuestión Y después agregarle la música Y además agregarle los sonidos O sea, realmente es muy complejo el asunto Un laburito hermoso Aparte de cuánta gente atrás Y grande Y la verdad que tenemos un montón de actores Que aparte lo hacemos todo a pulmón, ¿viste? Todavía no pudimos... Recién estamos arrancando, les cuento a la gente que está escuchando la radio Que recién tenemos 3 episodios Está en YouTube, en el canal de YouTube de Basura Poética También tenemos un Instagram que es arroba basurapoética ok Y recién estamos arrancando Recién tenemos 3 episodios Pero se está moviendo, ¿eh? Se está moviendo en otros países también Así que, bueno, tenemos el teléfono aquí, ¿no? Sí, en Venezuela se está moviendo bastante Por los actores que invitamos Sí, aparte que la cultura argentina es muy seguida Sí Me gusta mucho la cultura argentina Sí, sí, sí Y bueno, por ejemplo, cuando nosotros mencionamos Hay un episodio, el episodio 2 de la serie Y miramos a un artista argentino Que se llama Alex Vila, que es un genio Y hace imitaciones a Charlie García Y él labura eso Físicamente es igual y canta muy parecido Y cuando yo les muestro O mostramos en YouTube los comentarios Dicen como, wow, es Charlie García Es muy parecido Aparte subimos un video de él Dicen, no voy a participar en las series Entonces la gente ve el personaje animado Y ve al personaje El que realiza la voz Exacto Entonces, dice, esto también llama la atención Mucho Está muy bueno La idea que es que esté en Netflix Sí, nosotros apuntamos Apuntamos a que esté en alguna plataforma Nos gustaría también hacer algún Poder hacer algún, digamos, en la TV pública La verdad, ¿viste? Muy lindo, ¿no? Como es una serie que... Sí, como es una serie que habla de Argentina Me parece que la TV pública estaría bueno Como para dar a conocerla, ¿viste? Y, bueno, nada Tenemos contacto ahí de un chico que es productor Así que, bueno, estamos juntando capítulos Para llevarle algún proyecto un poco más, ¿viste? Serio Por lo menos una temporada La primera temporada con 16 episodios Y, bueno, vamos por la mitad Y podés hacer como un unitario Que pase un capítulo a la semana Sería bueno Sería fantástico La verdad, sería fantástico No, es que va a ser un golazo Y lo van a lograr, vas a ver Sí, aparte que a la gente ¿Sabés qué me lo escuchás? Sí Porque está tan bueno Te atrae tanto que vas a estar esperando A ver la última semana Aparte que es muy nuestro A ver Eso Es una impronta nuestra Que, ¿me entendés? Que no se ve Sí, los chistes, ¿viste? Me gustaría que sea bien latina Como que abarque toda la parte latinoamericana, ¿viste? También Que haces personajes Por ahí sean chilenos, ¿viste? Que haces uruguay Me gustaría como hacer esa sesión de latinoamérica Pero obviamente la serie Al ser asesina Y nosotros somos La mayoría somos argentinos Porque dentro de nuestro equipo También hay chivoques peruanos Que están trabajando con nosotros También hay un chivo uruguayo Que están trabajando con nosotros Bueno, ahí Distintos iguales Pero la mayoría somos argentinos Así que, ¿sí? La idea es que tenga la raíz de acá Igual te digo que en latinoamerica Las culturas son muy parecidas Salvando algunos países Son muy parecidas Sí, totalmente Sobre todo con el mate, ¿no? En Uruguay, por ejemplo Vale Vale ¿Te puedo hacer una consulta? Estoy como argentina Sí, lo que quiero ¿Cuántos son los que conforman este proyecto? Mirá, técnicamente somos cuatro Las cabezas Las cabezas, digamos Que día grabamos Los departamentos Sí Tenemos el departamento de animación Que es Pablo Nietzsche Tenemos el departamento audiovisual Que es la persona que se encarga con nosotros Que le mandamos todo el crudo Y él lo edita Que es Marcelo Orellano Tenemos la parte de community manager Que es Janina Nesoki Y bueno, después yo Estoy yo en la parte de ilustración y guiones Pero sí, nosotros cuatro Y después de esas cuatro personas Hay un montón de actores Que son... Bueno, está Gaby Está Indra Está Maxi Está... Gaby, ya lo dije Maxi Bueno, Pablo también Que es animador y hace voces Después hay músicos también Que nos están ayudando Bruno Flavia Bueno, en realidad Detrás de los otros cuatro Hay un montón de personas Que están colaborando Con distintas cosas No sé Es bueno Porque cada escena Necesita una canción Y cuando llaman Para hacer quizás Alguna personalidad, ¿no? Para hacer la voz Se copan O te ponen quizás Ya Y no Y... Mirá, te cuento una anécdota Que nos pasó en pandemia El año pasado Nosotros hicimos una... Un episodio de Ricky Morty Por ejemplo en Argentina Ricky Morty es la serie que está en Netflix Sí Y... Y contactamos... A mí me encanta verlos Yo tengo la cultura de verlos Simpson en audio latino Como dice Humberto Vélez Sí Es una locura lo que hace Y Ricky Morty en audio latino La hace un actor venezolano Que se llama Juan Manuel Guzmán Un genio No sé si vieron Ricky Morty Pero hoy por hoy Es... Hoy por hoy Es la mejor serie para muchos Para mí que hay en el mundo Eh... Y entonces lo contacté Le escribí por pandemia En pandemia Le escribí por Instagram Le dije Juan Mirá Nosotros estamos haciendo una serie de Ricky Morty en Argentina ¿Qué te parece? Nosotros recién estábamos arrancando Él... Actor consagrado O sea, labura en las mejores cadenas Y... Y nos dijo Sí, dale, dale para adelante Y está en posición nuestra Eh... Colaborando con nosotros todo el tiempo De hecho Cuando ustedes miran nuestra serie Que se llama Un día más La voz que presenta la serie es la de él Qué buena onda Lo recopó Cada... Mal... Cada episodio lo presenta él Así que... Estamos... Eh... A raíz de... De trabajar con él Contactamos con un... Un actor que se llama... Eh... Rubén León Que hace la voz del Joker En Cartoon Network Y... También le copó participar en nuestra serie En el capítulo 5 Lo vamos a meter a él Vamos a meter a... A Rubén Estamos contactando con gente Que vos decís... Wow... Jamás... Jamás pensaste contactar quizás Viste... Y aparte la gente que hace doblaje Por ahí no es tan conocida Como los actores que salen en la tele O en el cine Es como... Ellos mismos lo... Lo... Viste... La gente que hace doblaje no... Por ahí no los conocemos tanto Pero nosotros dijimos Porque vos escuchaste una película Doblada en español En latino Y son ellos Así que ahora están... Colaborando con nosotros Y con nosotros Es una locura Imaginate que gente consagrada Que esté trabajando con nosotros Que recién estamos empezando Es un sueño Eh... Ahora tío... Si así arrancaron... Imaginate Imaginate para el lado que están rumbeando Yo estoy muy ambicioso Estoy hablando con Pablo Creo que es... Con una persona que estamos día a día Constantemente haciendo esto Y... Yo les decía... Mirá... Yo estoy ordenada de los simuladores O sea... Quiero hacer un episodio De la serie En la cual... Estén los cuatro... Porque usted es fanático de los simuladores Creo que es parte de la película Sí... Tremendo Y todos estábamos esperando Que pasaba La película Y no sé qué Y todo suena nada Y fue como... O sea... Tenemos esta posibilidad Los actores están... ¿Viste? Es cuestión de hacer un laburo ocupado de producción Que hacen los vistes Y poder invitarlos ¿Por qué no? O con su sueño con eso O con Ocupas por ejemplo Que es una serie Oh... Tremendo... Bueno ahora la van a... La van a poner la vuelta en Netflix Sí... Claro... Claro... Pero antes de que eso suceda Siempre tenía en la cabeza Bueno... De hecho en el episodio uno Hay una música de Ocupa Ahí también... ¿Viste? Eh... Y por qué no... Hablar con... Con... Con Rodrigo por ahí ¿Viste? Algún contacto que... De alguna manera Llegando a los 4 así Y a Walter Apoyo Llegar y armar ¿Viste? Un episodio en el cual Que ellos tengan una participación Armar una historia Eh... ¿Por qué no? ¿Viste? Yo soy muy soñador Y me parece que Las cosas... Hay que hacerlas Creo que los argentinos Los merecemos... Los merecemos un poquito de eso ¿Me parece? Sí... Tal cual... Aparte fue una serie Que no se la perdía nadie Fue una de las mejores series Fuera de violencia Fuera de todo Fuera de todo Usar la cabeza Impresionante Eh... La verdad que los simuladores La historia El guión de los simuladores Ah... Es tremendo Que se juntan para solucionarte Un quilombo O sea... ¿Quién no querría tener unos simuladores? ¿No? En la vida ¿No? Ay... Qué lindo ¿No? Que te bajen ahí con... Con la cucaracha Y te solucionan el problema Una locura Una locura Una locura Bueno y después pues Respecto a lo que me decían de los personajes Yo ahora estoy trabajando con una empresa De... De... Hacen botas Y... Ustedes... Laburan con zapatos Sí... Eh... Y estamos armando un proyecto Que es para... Unas botas para Guillermo Gócola Eh... Que son las botas del 10 O sea... Son unas botas pintadas a mano Y con la cara de Maradona ¿Eh? Estamos esperando a que pase la pandemia Para ir a llevárselas a Guille Y bueno... Obviamente le voy a... Lo voy a proponer ¿No? A ver si quiere... Alguna voz por favor Y paren en el episodio Un día Sería una locura tener al... Al representante historia El mejor representante de tu voz Maradona en su victoria Un día Y tenerlo en la serie Aparte es un personaje muy... Muy... Divertido ¿Viste? Y bueno... Tenemos... Esa posibilidad también A Ramiro de Pierre también lo... Lo invité Va a estar Y así como en cada capítulo Es muy fanático de Caramar Y siento que en algún momento tal vez El Calvón podría participar ¿No? Pero bueno... Es ir de a poco porque son poquitas personas La... La ambición... Artística... Es muy grande Pero también tenemos los puntos de la tierra Y decir bueno... Vamos... Vamos por parte ¿Viste? Porque si no te vuelves locos Ya... Ya quiere ver toda la... Toda la temporada terminada Y... Y romperla Y que ves como va rumbeando Y la va rompiendo Uno quiere terminar ya Sí... Sí... La verdad que sí... Pero también es disfrutar... Disfrutar el... Mientras tanto... Eso es fundamental... En el arte... ¿Viste? El proceso... A usted le debe pasar cuando no es una radio ¿No? Hacen un buen programa... Pero en el mientras tanto... Que su parte no es más... Que se mira... Que ustedes dicen... Que estamos haciendo lo que nos gusta... Creo que eso es... El ABC también... Es único... Sí... No... Y después decir... Mirá que bueno me quedó el programa... Eh... Y lo mismo es para ustedes... Es exactamente lo mismo... En el arte es así... Totalmente... No... Y aparte... En lo que respecta al plano artístico... A mí me está pasando ahora... Por ejemplo... Yo estoy teniendo baches... Que me cuesta pintar... Entendé... Y vos ves... Yo soy pintor... Me dedico a esto... Si vos me preguntás... ¿Qué te dedicás? Yo soy pintor... Pinto cuadros... Vendo cuadros... Las clases también ¿No? Soy clase de pintura... Eh... Pero bueno... Ahora estoy atravesándose dos semanas... Que no puedo agarrar un pulser... Por... La vida misma... Que pasen cosas... O lo que sea... Y... En esas dos semanas... Se replantea... No sé si les pasó... Seguramente sí... Pero... A veces uno se replantea... Che... Estoy bien... Estoy yendo bien por acá... Y en esos... En esos baches... Que me agarran... Me aparece la serie... Que me dice... Que loco... Tenés que seguir para adelante con esto... Que está saliendo bien... Que hay un montón de gente... Que está participando... Que... Que... Queremos mostrar un poco... La cultura argentina... O sea... Lo siento como también... Un compromiso y una respuesta allá... Para con... Decir... ¿Para qué estamos en la... ¿No? En el mundo... Y yo digo... Bueno... El día que yo no sé... Me gustaría... Que nos identifique... Un poco para los argentinos... Que la gente la vea... Y diga... Ah... Es argentina... Habla de... 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 Una de acá... Los personajes... Y por ahí... Yo soy muy fanático... De meter... Pequeñas cosas... Que en... Anagram... En carteles... O en... Que tenés que poner pausa... Y rebobinar... ¿Por qué pico eso... Todo ahí en... Te deja pensando... Sí... En las paredes... Siempre dejo... Vos fijate que el episodio... Que yo te mandé... Eh... 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 Papi... No... Bueno... Y en cada patente hay un mensaje... En cada fecha hay un mensaje... En cada número hay un mensaje... O sea... Las cosas no... Nada... Lo dejo librar al azar... O sea... Estoy bastante dificuloso en eso... Dice... Cada número... Cada... Hay... Para... Ahí... Para... Para buscar ahí... Está tremendo... Que la verdad... Impresionante... La vas a romper... Che Ger... Además... Yo vi los laburitos... Me encantó... Pero... En Ribbon Bar... En Ribbon Bar... Puede ser que pintaste ahí... La Taberna Mou... Ah... Esto es un sueño... Esto es un sueño hecho realidad... Eh... No... No... No sé cómo explicarte... Pero... Soy de esas personas que... Dice... Cuando pintás algo... Lo atraes... Sí... Me pasa constantemente... Me pasó... Me pasó una vuelta... Que... Cuando empecé a estudiar pintura... Conocí la pintura francesa... Eh... La corriente... De pintores franceses... Y empecé a... Me compré un libro... Que a la... A la embajada de Francia... A la vuelta... Hay una librería... Que se ubica a vender libros... De Francia... Y me compré un libro... Eh... De impresionista... Impresionismo francés... Y empecé como... A aplastar... ¿Viste? Guau... Estos cuadros... Que loco debe ser... Mirarlos... Y demás... Pasé por ahí... Por la vuelta... De la avenida de Mayo... Tenden... Cucherías... Me compré una torre... Y... Estuve una... En un momento... Que trae la posibilidad... De mandar un currículum... Un artista... Que... Argentino... Que está radicado en Francia... Que se llama... Jorge Horta... Le mandé un currículum... Con un poquito... El laburo... Que yo estaba haciendo... Con Argentina... Y me abrió las puertas... Allá... Para ir a trabajar con él... Así que estuve en Francia... Dos meses... Pintando con él... Y... Esto es mucho... La ley... Terrible... ¿Viste? Cuando uno piensa algo... Zarpado... Y cuando vuelvo allá de Francia... En París... Estuve... Pintando... Imagínate... En el arte mundial... Y yo estaba ahí... Viste... Deciendo... O sea... Mirá donde estoy... Pintando con esto... Pintando en París... O sea... Inaugurando... O sea... Estaban pagando por pintar en París... O sea... Era como una locura... Total... Eh... Yo en ese momento... Tenía otro trabajo... Tuve que hacer un montón... De... 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 De pasaporte... Todas las cuestiones... Que uno tiene que hacer... Dije... En ese momento estaba en pareja... O sea... Todo un quilombo... Onda que mandaste el currículum... Por mandarlo... Sí... Yo mandé como diciendo... Bueno... Listo... Me tira la pileta... Hay agua... Hay agua... No hay agua... Ya está... Claro... Mandé un par de cuadritos... Que yo hacía... Viste... Pero yo pintaba en mi casa... En una chiquita... Y había vendido un par de cuadros... Viste... Y bueno... Y a raíz de que estuve pintando en París... La gente... Me empezó a mirar de otra manera... Cuando volví... Terminé vendiendo cuadros por México... Viste... Conocerlo... Qué bueno ir... Y de pronto... Me llama... Uno de mis amigos... Y me dice... Che... Mirá... Soy parte del bar... Compré el bar... El pibe ni sabía... Que yo era fanático de los distintos... Ni que había visto la... Y me llamó... Y me dijo... No querés pintar... Mirá los laburos que estás haciendo... El chabón no sabía que yo pintaba... Eh... Vive con... Amigo de la... De cuando uno tenía 14 años... Viste... Que después perdí contacto... Sí... Y vio por Instagram... Que yo estaba pintando en París... Y qué sé yo... Y ahí fue que me contacté... Y me dijo... Está buenísimo lo que haces... ¿Querés venir a pintar acá el bar? Y ahí nos sentábamos... Bueno... Armamos el proyecto... Viste... Y ve... Hace yo la suya... Y bueno... Y quedó... Bárbaro... Porque se está viralizando por todos lados... El laburo que hay ahí... Es excelente... Y... No... Para mí es uno de los mejores bares... De este país... Lejos... Es una locura lo que hicieron ahí... Sí... La verdad que sí... Lo estamos mirando... Está claro... Estábamos viendo ahí... Eso... El derradorío de las pernas... Ah... A Roddy... Sí... La verdad que me encanta lo que hacen... La casa de papel... Es excelente... Lo que voy a tratar... De conseguirlo a Roddy... Para la serie... Para mí es uno de los mejores actores... Que hay hoy en día... Sí... Contigo... Él... Él... Y Ricardo Darín... Y nada... Son... Son... Son bestias... Son de otro planeta... De otro planeta... Que serían... Bueno... Mi personaje... Esto no... No lo conté en ningún lado... Mi personaje... El personaje que se llama Charlie... El protagonista de la serie... Sí... Está inspirado... Inspirado... Eh... En Ricardo Darín... Y ustedes miran... Por ejemplo... La nariz... La nariz de Ricardo Darín... El peinado... Bueno... Está inspirado... En Nueve Reinas... El personaje de Nueve Reinas... Sí... Viste que el personaje... Medio chanta... Marquinhos... Sí... Que no le gusta laburar... Que quiere... Sobrevivir... Haciendo otras cosas... Sí... Es verdad... Está inspirado... Y Albertito... Albertito... Está inspirado... También... En... 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 Si vos los ves a los dos... Decís... Son... Son ellos dos... O sea... Calvando la distancia... Son dibujitos... Pero... Tienen un aire... ¿Viste? Están inspirados... La verdad... Terrible... A parte tío... Tremendo laburo... Porque no deja nada al azar... Como es lo que decía él... Los nombres... Las facciones... Todo... Todo... La música... La... La música... La escucharon... Yo le pasé ahí... A Paco le pasé una... La canción de... De la serie... Ahora está sonando de fondo... Ah... Buenísimo... Sí... Bueno... Esa... Que la verdad que... Seba Marota... Seba... Un genio... Y... Lo grabamos ahí... Hicimos como una... Como una especie de... De... De pruebita ahí... Y después fuimos a Matadero Records... Lo grabamos con... Con Adrián... Que es un ingeniero... Ahí... Que conozco viejas locas... Callejeros... Todas las bandas grabaron ahí... Y... Y... Es un estudio muy bueno... Así que la canción... La... 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 Lo... O... Si... No... A parte se ve el laburo... El laburo es totalmente profesional... Nosotros... Yo le dije a Pacu... Cuando... Vení y me mostró... Eh... En primer capítulo le dije... La verdad que hacía... Falta una serie así... Que sea argentina... Yo... Bueno... Yo veía mucho... Por ejemplo... Que eran... El Mono Mario, Vivi Zambadge, y tienen una relación, si bien uno es en una temática más áspera, pero me encanta, me encantó, me encantó, me encantó. Para que la gente se entere, ¿cuándo es el próximo capítulo? Bueno, el próximo capítulo, bueno, eso que decías de Mono Mario, es así, Vivi Zambadge, por ejemplo, a mí era una de las series que no me gustaba, esa relación de los dos personajes sentados en el sillón, el sillón y la tele es como formato sitcom, el formato de los Simpsons, sillón, tele, familia, bueno, soy una familia ensamblada en el barrio La Boca, soy como que sea bien porteño todo, y bueno, nada, la situación se van a ir dando ahí. El próximo episodio va, más o menos, bueno, recién tiramos el tercero ayer, que se no, en YouTube, canal YouTube Astura Poética, y tardaremos, ¿qué son? Tres meses, ponele, dos meses y medio, así que estará más o menos en el fin de julio, por ahí, principio de agosto, va a estar el cuarto episodio, que va a tener un montón invitado, creemos nosotros que va a ser el mejor episodio, porque van a estar Nati Maldini, que es una YouTuber que es muy grosso lo que hace ella, va a estar Rubén Díaz, Rubén Díaz es un artista que yo quiero mucho, es un arquetista, él se dice arquetista porque es un arquitecto y artista, es el creador de la réplica de la Torre Eiffel, acá en Buenos Aires, que lo buscan en YouTube, que lo buscan en YouTube, lo van a ver porque es una locura lo que hace, y él es el creador del bar de los Simpsons, que yo lo conocí por el bar, a él, él es el, él con su hijo Damián, fueron los que cranearon la idea de la caderno de Moe, que él va a estar en el capítulo 4, la serie un día más, y bueno, y después tenemos a Vigilo, que es un estandapero que también va a estar, y bueno, vamos ahí a Martín, Martín Rotella, que es el conductor de un canal de cable en el programa TV Show, que me invitaron el otro día a hablar también ahí de la serie, así que yo voy invitando gente, viste gente que te voy conociendo, así que por ahí el día de mañana ustedes también están en un episodio. Me muero. Sería un lujo. No, no. La verdad que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros nos sumamos a todos, así que no hay problema. Bueno, por ahí en un futuro no muy lejano, aparece una invitación ahí para hacer alguna participación. Aparte, mandanos el material cuando ya tenga la fecha del próximo episodio, que nosotros lo subimos a las redes sociales, para que la gente se vaya enganchando, porque realmente te engancha. Muy bueno, sí, está muy bueno. Sí, así lo difundimos, todo lo que haga, una pintura, lo que sea, no hay ningún problema hacer, hermano, si está, che, tengo que difundir algo acá en este espacio, olvídate. Buenísimo. Buenísimo, chicos, la verdad, soy 100% agradecido por que dan a conocer el arte y que nos dan la oportunidad de lo que estamos empezando, de poder mostrar lo que hacemos, así que está agradecido. Es recíproco, gracias, acá, de toda la mesa. Un monstruo. Ingenio. Sos un monstruo, la verdad, espectacular. Fue un placer tenerte acá en Cuidado con la radio, nos apremia un poquito el tiempo y tenemos que ir a la tanda, pero desde ya te agradecemos el haber estado acá, junto a nosotros y hacer esa charla tan amena. La verdad, muy bueno. Muy bueno todo lo que hacen. Sí, Ger, un gusto, un placer y tenés mi número, así que estamos en contacto. Dale, les mando un abrazo gigante a todos ahí en la producción, a las chicas, a los chicos que se comunicaron conmigo y que me dieron esta oportunidad. Abrazo a todos y, bueno, nos estamos viendo ahí en la serie y estamos en contacto. Dale, Ger, abrazo enorme, éxitos. Gracias. Gracias.